¿Qué hay dentro de ti que está causando esta resistencia a una determinada sustancia alimenticia? Es la manera más insensata de consumirla. Se supone que es moderna y científica. No sé qué tiene esto de científico. Hay muchas prácticas que podrían cambiar la dinámica del cuerpo de una manera que no creerás. Lo han hecho con millones de personas. ¿Las alergias alimentarias son naturales o las personas las adquieren? ¿Existen prácticas que uno puede hacer para superar las alergias alimentarias? Mira, las alergias se manifiestan de muchas maneras, pero una de las formas más comunes de alergia es o en forma de erupciones en la piel, la piel o los órganos respiratorios. Son los que reciben el máximo impacto. O bien, brota en la piel. O bien, provoca algún tipo de inflamación en las vías respiratorias. Y respirar se vuelve difícil. Así que necesitamos entender esto. Estas son alergias alimentarias. Si eres alérgico a otra cosa, ya sabes, a alguna sustancia química, a algo más, eso es diferente. Pero estas son alergias alimentarias. Eso significa que yo puedo consumirlo, tú no puedes consumirlo, tú puedes consumirlo, alguien más no puede consumirlo. De eso, de eso estamos hablando. Ciertas alergias, sabemos, han pasado de padres a hijos. Pero eso es raro. Pero ciertas alergias claramente se rastrean desde los padres tienen la misma alergia, los hijos tienen la misma alergia. Así que estas alergias son esencialmente la reacción del cuerpo a algo que hay en esa sustancia. Hoy en día estamos identificando eso. Y se hacen, se hacen elaboradas pruebas de, esas pruebas de alergia son de locos. ¿No es así? Es una locura proceder de esa manera, lo sé. Cuando estás en problemas, tienes que hacer todas las locuras. Eso es algo diferente. Entonces, ¿cómo tratar las alergias? Mira, lo principal es que el cuerpo se está resistiendo a algo, ¿vale? En yoga buscamos qué es lo que hay dentro de ti que no le gusta esto. Mira, la diferencia entre el sistema alopático y este es que el sistema alopático busca cuál es la sustancia química en la comida que causa la alergia. Aquí buscamos qué hay dentro de ti que está causando esta resistencia a una determinada sustancia alimenticia. Porque es un alimento, no es un veneno. Hay muchas prácticas. La misma Shambhavi ha aliviado a muchas personas de varios niveles de alergias, aunque no está enfocada en esa dirección. Si te quieres enfocar en esa dirección, Shakti Chalanakriya es una gran manera de hacerlo fácilmente. En cuestión de seis a nueve meses, podemos superar una alergia. Una manera muy poderosa de hacer Kapalavati puede resolver, yo diría, el 60% de los problemas. El 60% de las alergias en el mundo se pueden eliminar. Si se enseña un sistema adecuado de Kapalavati, Kapalavati significa que tu energía debe calentar Kapala. Kapala significa esta parte del cráneo. Tu energía debe golpear el techo. Si haces Kapalavati, solo la parte superior de la cabeza debe sudar. ¿Entiendes? Si haces Kapalavati, solo esto, el sudor debe brotar de esto, ¿vale? Eso significa que estás haciendo Kapalavati correctamente. Si haces Kapalavati así, yo diría que el 60% o el 70% de tus alergias deben desaparecer definitivamente. De lo contrario, se pueden atender de manera específica. ¿Y qué hay de los niños que son alérgicos? ¿Alergia a los padres? Eso es muy normal. Si los niños menores de 7 u 8 años tienen alergias, que creo que es muy común en los Estados Unidos. Y se está volviendo, se está volviendo bastante común en la India también. Si quieres vencer las alergias, lo primero es eliminar la leche de la dieta del niño. Puede que no sea alergia a la leche, pero ella está trayendo eso a su sistema de varias maneras. Porque estás robando la leche de otro animal y la estás bebiendo. Eso tiene un precio. Solo, como máximo, hasta los dos años y medio o tres años de edad les puedes dar leche. Después de eso, ellos ya no necesitan leche de vaca para nada. Y ni siquiera estás bebiendo leche de vaca. No sabes qué tipo de leche estás tomando. Porque es la leche de 10 millones de animales, todos mezclados, y eso estás bebiendo. Es simplemente una locura. Es la manera más insensata de consumirla. Se supone que es moderna y científica. Yo no sé qué tiene de científico. Te bebes la leche mezclada de un millón de vacas, leche de búfala, de vaca, de todo. Y te la bebes. ¿Tienes algún sentido común en tu cabeza? Me pregunto. Cuando el niño necesita leche, está la leche de la madre. Una vez que se acaba esa etapa, no se necesita leche. Si introduces suficientes lentejas, legumbres, nueces en la vida del niño. Temprano verás que él crecerá súper sano. ¿Entiendes? Entonces, excepto por un par de heridas, no recuerdo cuándo, nunca llevé a mi hija a un médico. No recuerdo haberlo hecho nunca. Solo tuvo un par de heridas. Por eso, recuerdo que fui al médico. Por lo demás, nunca jamás la llevé al médico. Porque la comida se gestionaba, eso es todo. Y a una edad temprana, si desarrollan una cierta afinidad hacia las frutas, y a esto y aquello, crecerán con eso. Y ellos, a ellos no les gustará la chatarra. Así que si las alergias tienen que desaparecer en los niños, una cosa es la leche. Otra cosa son los productos cárnicos. Si son demasiado alérgicos, si son ligeramente alérgicos, está bien. Si son demasiado alérgicos, quítales los productos cárnicos, dales muchas verduras, frutas frescas y cosas. El sistema se regulará solo. Si pueden comenzar una práctica yógica tan pronto como sea posible. Algo tan simple como un suriacriya o un suriyanamaskar. Eso podría cambiar la dinámica del cuerpo. Muy, muy. De una manera que no creerás. ¿Entiendes? De una manera que no creerás. Lo que una simple práctica puede hacer lo ha hecho conmigo. Lo han hecho con millones de personas que he visto alrededor de mí. Lo han hecho conmigo. Gracias por ver el video.